Bienvenidos a un nuevo video de Max ASMR Hoy día no se que voy a hacer Hoy día no tengo planeado nada Así que este video se va a llamar ASMR súper rápido Sin editar dos Para los que no saben, para los que son nuevos Para el especial 3K Me cuesta una banda Para el especial 3K, 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 3000 suscriptores Voy a hacer un video con ustedes Para el que no sabe Aquí en la descripción Le voy a estar dejando mi Instagram Para que Para que puedan Subir su video De 30 segundos Hay tiempo hasta el viernes Viernes 25 de junio Ya varios suscriptores han subido Lo que es su video Así que si vos no querés Perderte Estar en el video Por favor subid tu video Puedes hacerlo sin tu cara Puedes hacerlo con tu cara Como quieras Este 31 minuto estaría súper bien Así le damos la oportunidad A todos Y nada Después puedo salir Aquí en Argentina Son las 4 y 30 Estoy grabando a esta hora Para que veas Seguímele Seguímele Ahora me tengo que ir Me tengo que ir Como sabrán Su Max Tiene muchas cosas que hacer Estaba haciendo tarea Antes de grabar este video Y dije ¿Por qué no grabar un video? Sin editar Rápido Rápido Así que En un ratito Me tengo que ir No es que estoy Uy esta luz Se ilumina esto Me tengo que ir Porque Tengo que Poner el sonido Para los que no saben Yo soy sonidista Para una iglesia cristiana Evangélica Así que Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Volando Me tengo que ir Volando Me tengo que ir Tengo este video Para grabarlo Tengo 10 minutos Uy Le tiré todo Le tiré la guitarra Mira 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 ¿Qué hace? Me cambia Me cambia Me cambia Gracias Agresivo 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 Está así, está violento, así Vea, pum, vea Vea, ¿qué le pasa? Vea, ¿qué le pasa? Quería volar, chicos Estoy aprovechando la grabadora Porque... Me tengo que cortar el pelo Porque... Mi papá estaba trabajando y ya paró Un poquito, así que... Aprovecho para... Para grabar Así que por eso Mi papá trabaja Hecha pista No sé si en otros países No sé si significa lo mismo Pero... Chapita es... Que hace chapo y pintura Que arregla auto Y esas cosas Así que ahí está todo el día Pum, 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 pum Y yo no puedo grabar nunca Pum, 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 pum. Si me lo veo, escucho Si me lo veo, si me lo veo Vamos a ir a esta punta, hacemos así, rápido Plumba, 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 plumba Seguime, seguime acá, seguime acá Mirame acá, mirame acá, hey, hey ¿Viste cómo tu mamá te hacía? ¿Sabes qué? Tío, mete una aquí Cuando tu mamá te decía Pasa adentro Y te esperaba así Vos sabías que tenías la escoba o la chancla, la ojo está Detrás así de la espalda Y te decía, no te voy a hacer nada Tus amiguitos te miraban ahí como diciendo F por Maxi Y vos decías, no voy a pasar Sé que tenés algo detrás de la espalda Y tu mamá como nada, no tengo nada de hijo Y para hacérselo bendita con tus amigos Y vos pasabas ahí Te daban ahí un chocletazo A mí nomás A mí nomás me pasó Yo creo que todo Yo una vez cuando era chico Le robé 100 pesos a mi papá A mi mamá Que en esa época era como No sé Serán Como 20 mil pesos de ahora Qué sé yo, cuánto era Era mucha plata Que hizo Maxi Y no tuvo la mejor idea Agarrar y esconderlo Debajo de una piedra Pero era muy chiquito Y mi mamá Me acuerdo que me agarró con un cinto Me dio masa No era malo O sea, yo no soy una persona mala Sino que era un niño Y no entendía nada Era muy chiquito Y mi mamá Y mi mamá decía Que no quería que yo sea como mi tío Porque mi tío estaba en la cárcel en ese momento Y yo como que Que es que Culpe de agujo Y así que No sé si agarré y compré Fui y me compré cosas A un kiosco A un negocio Dulce y esa cosa Rechoro el Maxi Pero bueno chicos No roben No roben No roben Está malo Mira te apunto Te apunto Te apunto el ojo Te apunto el ojo Te saco el ojo Plum Te saqué el ojo Plum Ahora te saco el otro Plum Nea Me corre la cámara Tengo la luz para cualquier lado Vieron que mis ojos iluminan Pueden ver Eso Es que yo soy Un Un autobot Nea Que era Los transformen Perdón que la otra vez vi transformen Y me encanta a mi No Eso quiere decir que Tengo atrás el aro de luz Por eso No sé para qué tengo el aro de luz Y Está de día Pero bueno Es para iluminarme Acá la mano un poco Así que nada Si te gustan estos videos Sin editar Y que Básicamente Yo soy un poquito más libre Me encanta Porque Es como que Voy a hacer lo que yo quiera Y no hace falta que Mira Que me preocupe por la edición Si hay ruido de fondo Bueno Si hay ruido de fondo Bueno Me sabrán disculpar Así que nada Me quedan cinco minutos Para irme Así que capaz que Así que capaz que Ya vaya cortando Por acá Por acá Por acá Por acá Antes de que se me corte También el video Porque por ahí Se me corta el video Porque siempre Se me queda sin espacio Se me queda sin espacio Se me queda sin espacio Me estoy grabando Porque hay veces Que también grabo El Blue Yeti Tiene como Varios modos Y siempre el Maxi Lo pone en otro modo Para tocar la guitarra Y si volví al video Cambiarlo Entonces no se escucha Estéreo Así Por audífono Lo va a escuchar mejor De derecha e izquierda Del chiquero Del chiquero Del chiquero Ya Así que nada Los amo Cuídense No se olviden De El que quiere participar De la especial 3K No se olviden De subir su video Sí Enviármelo por Instagram Mtapia ASMR Búsquenme en Instagram Max ASMR Los amo 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 Los amo